El gobierno autónomo municipal a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento en coordinación con la Dirección de Espacios Públicos se ha hecho presente al control de los espacios públicos y de las aceras y camillones que tienen que quedar escuaditas de acuerdo a la ley 050-2004 Esto debido a las constantes denuncias de avasallamiento al ornato público y al maltrato que le están dando al ornato público Bueno, nosotros estamos trabajando a la cabeza de la Secretaría llevando reuniones de concertación para poder encontrar de una vez las soluciones a la problemática a esta problemática que está afectando mucho a la ciudad Hoy día tomamos el control Es una tarea acomodada por nuestro alcalde Correcto, debido a las denuncias que han habido del atropello, el abuso que hay con el ornato público, con los camillones el cierre de vías se ha hecho la notificación de vida y correspondiente conforme al procedimiento Por instructiva del señor alcalde Johnny Fernández Nosotros como Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento nos apersonamos en coordinación con la Dirección de Espacio Público y también la Secretaría Municipal de Movilidad Urbana Nos apersonamos a esta zona muy conflictiva de la ciudad Como pueden observar está ya todo totalmente despejado Hemos despejado todo el camellón central de acá de la Feria Barrio Lindo y todas las áreas circundantes Hemos hecho un trabajo, un despliegue de más de 150 personas A partir de las 3 y 30 de la mañana nos apersonamos con la Guardia Municipal y personal también de Espacio Público para hacer un control de esta zona que estaba tomada hace ya bastante tiempo por los ambulantes Este es un trabajo planificado que vamos a ir realizando Durante esta nueva gestión queremos mostrar una nueva visión a la ciudadanía y que realmente se puede tener nuestros espacios públicos en buen estado Eso es lo que queremos Hemos coordinado también con Emma Cruz para la limpieza de toda esta zona y lo que queremos es que se tenga una buena imagen de la ciudad Gracias por ver el video